¿Te gustaría construir un Overtini como el que vimos en la MDP? ¿O este? Pues espérate un momentito porque te voy a enseñar a cómo hacerlo en tres sencill... Pues espérate ya que te voy a enseñar a construir uno en tres sencillísimos pasos. Vale, family, después de muchísimo rato ahí montándolo, ya lo tenemos aquí. Chicos, chicas, fijaros qué tal ha quedado nuestro Overtini. Al final lo que hemos hecho es coger pues el E010 de serie y le hemos puesto pues aquí una faldita, ¿vale? Con un folio lo hemos recortado. Y la verdad es que ha quedado súper bien. Voy a probarlo aquí en la mesa ya que es súper maniobrable y ya veréis. Podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Fijaros que estoy en una mesa y va súper bien. Bueno, a veces se vuelve un poco tonto. Bueno, ahí se ha quedado un poco encallado pero nada. Chicos, esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y nada, que le deis un súper... ¿Y esto de aquí? Bueno, chicos y chicas, perdonadme por la mini troleada, ya sabéis que estas cosas me encantan. En el capítulo de hoy os voy a enseñar a construir un Overtini, un pequeño Overcraft que lo hacemos pues sacando los motores y los componentes de un E010, de estos que podemos comprar en Banggood por cuatro duros. Y nada, después de enseñaros a montarlo, es súper fácil, ya lo veréis, nos iremos a casa a hacer una carrera con Crazy Props. Como dato, para toda aquella gente que está iniciándose en este mundillo, deciros que el E010, o cualquiera de este tamaño, son unos drones súper baratitos. Este en Banggood creo que sale por unos 10-12 euros, no sale más caro. Y van súper bien para comenzar en el hobby, ¿vale? Recuerdo que cuando me compré mi primer drone de carreras, pues al ser un drone grande, un 250, me costaba un poco llevarlo, ¿vale? Fue comprarme un quad de estos y después de volarlo cuatro días por casa, luego pude volar el otro de forma mucho más sencilla. Ya que bueno, aunque el control no se parezca mucho a la Taranis, ni a nuestro control remoto que tengamos una Flysky y lo que sea. Pues bueno, los controles se asemajan bastante y nos puede funcionar muy bien. Además, fijaros, es súper dócil. Es un drone súper estable para interior, es la pasada máxima para estos días tontos o para hacer un break ahí en el comedor. La verdad es que por el precio que tiene, es una compra súper buena. En la descripción os dejaré enlaces de esto y de todo lo que necesitéis para hacer un Overtini. Y nada, no me enrollo más. Espera, ¿creéis que esto podría llevar una GoPro? Vaya fail, vaya fail, no, 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 no puede ir. ¡Wey! Vaya fail, vaya fail, vaya fail, vaya fail, vaya fail. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale?